Hola que tal amigos de Central, el día de hoy pues nos dimosita aquí a visitar a los jueves de Alto Garibaldi y pues en esta entrevista nos van a contar un poco más acerca de sus bailes, sus tradiciones y su atuendo, así que acompáñanos, no te vayas y disfruta de esta entrevista. Mi nombre es Verónica Méndez Hernández y soy representante de la cuadrilla de Bogues y Alto Garibaldi. Bueno, esta cuadrilla ya tiene una descendencia de los que iniciaron aquí el carnaval en el barrio del Alto, pero sí es un aproximado de más de 100 años de antigüedad, donde bueno eran los bisabuelos, tatarabuelos, abuelos y bueno ahorita nosotros también con nuestros nietos. Yo creo que se va grabando porque cuando tú naces y bueno tienes ya empezar a tener uso de razón, este tipo de músicas, estas danzas parece como si tú ya las hubieras vivido. Entonces por ejemplo tenemos a los pequeños, en el caso por ejemplo mis nietos, desde que tenían un año ellos oían la música y en los brazos estaban bailando con la mamá, entonces por eso yo digo que desde que están en el vientre de los padres, o sea tú oyes este ritmo y se te queda, entonces por eso decimos esa frase que lo traemos en la sangre, ¿no? Y nosotros, este, nuestros ensayos, la preparación de estas danzas son los cuatro domingos, este, de enero, de cuatro a cinco domingos del mes de enero. Pues fíjate que hay algo curioso, te voy a decir por cuántos iniciamos y por cuántos terminamos, ¿no? Iniciamos alrededor de 30 a 40 integrantes y ahorita bueno ya tenemos un total hasta de 153. Tenemos distintas presentaciones tanto dentro y fuera de acá, del centro de la ciudad de Puebla, porque tenemos por ejemplo este año en Coaclancingo, tenemos en San Francisco Totimigo, acá, ¿no? Playas del sur, este, pero normalmente los días de carnaval que es este, este, domingo 19 de febrero, lunes 20, martes, este, 21. Si la gente nos quiere, este, ver seguramente, bueno, todos los días nosotros llegamos a la plazuela de acá del Mercado del Alto, en Garibaldi, a las 7 de la noche, ahí nos encuentran todos esos días para que no nos anden buscando en el transcurso del día. Y aparte en nuestra página de Facebook que aparecemos como Huehues del Alto Garibaldi, ahí ponemos todos los días los recorridos para que la gente nos pueda encontrar en Colonia y más o menos en un horario. Pero sí son aproximadamente 16 piezas. Una de las más, este, representativas, pues sale siendo la de los puentes, que de alguna manera, bueno, habla de lo que es el barrio del Alto y sus alrededores, ¿no? Cuando vienen a fundar la ciudad de Puebla, bueno, la única manera de cómo comunicarse y cómo pasar al centro de la ciudad era a través de los puentes, tenemos Puente de Ovando, Puente de Nochebuena, y es, es una de las piezas, bueno, que a nosotros nos representa. Bueno, pues fíjate que tenemos, este, tres, este, tres presentaciones, ¿no? Tres figuras públicas en, en el carnaval, que sale siendo el Huehue, la Maringuilla y el Guiaco, ¿no? Sí, de las máscaritas sale siendo la de la Maringuilla y el Huehue porque, pues las máscaras vienen saliendo de un costo de cuatro mil pesos, las de madera cuatro y quinientos hasta un costo de doce mil pesos, ya es la máscarita, es de madera, entonces de cuatro mil quinientos hasta doce mil, dependiendo del tipo de diseño que tenga y la dificultad, ¿no? Este, en las capas igual viene más o menos de cinco mil pesos, hasta, por ejemplo, han visto, acá tenemos algunas capas que son de quince mil pesos porque son bordadas de pura Shakira, entonces imagínate, tupir una capa de pura Shakira, ¿no? Entonces por eso se viene el costo de esa manera, de ahí tenemos el sombrero tejano que lleva plumas de avestruz y que, bueno, también depende mucho de la cantidad de plumas que le pongan, acá tenemos el mínimo de quince plumas y ya la gente puede ponerle quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, tenemos sombreros hasta de cincuenta plumas, cada pluma cuesta doscientos pesos, doscientos veinte, doscientos cincuenta, dependiendo del tamaño, entonces un sombrero se te sale entre los cinco mil, siete mil pesos, y ya el atuendo lo que es el pantalón, chaleco, camisa, pues echar el costo de un traje, ¿no? Hasta mil quinientos, dos mil, también depende de la calidad de tela y todo eso, eso ya se lo dejamos al costo de cada quien, no ponemos en ese requisito que tiene que ser de tal marca y de tal precio, lo único que ponemos como requisito mínimo, bueno, es tu máscara, ya sea de madera, de rocina, este, el coordinado negro, tu sombrero con plumas de avestruz, zapato de charol, o sea, lo que se ha de vestir, este, llevamos en el interior, este, antes de la máscara y el sombrero, llevamos una, un paleacate y una mascada que es lo que tiene que cubrir totalmente las orejas y el cuello, entonces sí, aproximadamente lo más mínimo que te puede costar un vestuario que no se vea mal, veinte, veinticinco, hasta cincuenta, setenta, pero los costos mínimos sí son entre veinte y cinco mil pesos, y algo importante es que, bueno, todos tienen el distintivo de la fajilla de huevos en el Alto Garibaldi, porque es una manera de, bueno, cómo identificarnos, para que no vaya a haber algunas situaciones que se salga de control, entonces tú ya sabes que son tus huevos y que, bueno, ellos tienen que respetar todas las reglas y eso que ponemos. Bueno, carnaval, porque, bueno, como anunciamos la cuaresma, el carnaval es adiós a la carne, ¿no? Entonces, por eso es que es carnaval, ¿no? Carne, bueno, car, de carne, y abar, que significa un adiós, ¿no? Sabes que el detalle, fíjate, que pasa como en todos los eventos públicos, ¿no? Inclusive cuando hay manifestaciones políticas, cuando vienen, por ejemplo, cierres de campañas y todo eso, este, como en todos los eventos públicos, tú puedes tener el control de lo que tú estás llevando, en este caso, por ejemplo, yo de mis huevos, ¿no? Pero tú no puedes tener el control de la gente que está asistiendo, entonces ni yo tengo el control de las tiendas que venden y de los centros de autoservicio. Yo sí me molesto cuando involucran carnaval con las bebidas, o sea, como en todos los eventos lo hay, pero no que nosotros lo vendamos, ¿no? Entonces yo no puedo prohibirle a la gente que asiste y decirle, a ver, si va usted a venir a ver a los huevos, no me vea usted tomada, porque pues es calle pública, yo no tengo el mando ni de las calles, ni de banquetas, ni de establecimientos. Entonces eso ya es un asunto muy independiente que, bueno, el ayuntamiento, la gobernación lo tienen que atender directamente con los establecimientos o la previsión, ¿no? Como ellos gusten, pero nosotros como huevos no tenemos nada que ver con esa venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí. De tenerles esa ilusión de bailar. Entonces por eso fue que en el año de, más o menos en el 95, bueno, decidimos nosotros, como todos los huevos, la mayoría tenía, antes había más niños, ahora ya están escasos. Entonces la mayoría de los huevos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una de pequeños para que también los niños puedan disfrutar y pues aprender bien nuestro carnaval. Y ya ahora en los últimos años, bueno, también les estamos indicando la historia, por qué salen, por qué lo hacen. Y prácticas, bueno, sanas, para que este carnaval lo puedan llevar ellos más adelante y, bueno, que no se acabe tan pronto, ¿no? Que estas generaciones sigan permaneciendo y, bueno, y el carnaval siga durando por siempre. Una gran descendencia es lo que caracteriza a esta cuadrilla de huevos del Alto Garibaldi. Así que ya lo sabes, para no perderte ninguna de sus presentaciones, no olvides seguirlo en redes sociales. Con imágenes de Alejandro Nava, informo para Periódico Central, Ángel Bruno. ¡Gracias!